El Teniente de Alcalde, Delegado de Playas y Medio Ambiente, Juan Serván, ha inspeccionado los trabajos mientras se realizaban en los módulos de la playa de Guadarranque. Explicó que se pretende conseguir una mejora de imagen de estos equipamientos municipales y, sobre todo, reparar los que estaban deteriorados para que sigan aguantando algunos años más. Aprovechando también ese plan de empleo que hicimos para los meses estivales de playa, en la cual, al terminar, estas personas con la nueva reforma laboral que se ha hecho, se contrataron para las playas y siguen trabajando en las playas y terminarán su contrato trabajando en las playas. Y con esto, seguimos tener que, desde la Delegación de Playas y Medio Ambiente, seguimos intentando de cuidar y de mimar nuestras playas lo más posible dentro de todas las posibilidades que tenemos desde el Ayuntamiento de San Roque. En estos momentos ha finalizado la reparación y pintado de los módulos de Alcaí de Zafaro y Cala Sardina y se estaba terminando en Guadarranque. Y en breve se van a realizar trabajos en este tipo de equipamientos de Torre Guadiaro y a la altura de la depuradora de Soto Grande en la zona de Trocadero.